Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de JMA En este video vamos a hacer una práctica muy sencilla y a la vez muy divertida para aquellas personas que están empezando en Blender por primera vez y si también llevas tiempo en Blender y quieres hacer un ejercicio nuevo bueno, eres bienvenido Entonces, vamos a hacer este modelo 3D de la galleta de jengibre que aparece en la película Shrek Va a ser algo muy chévere, sé que nos vamos a divertir y entonces, si estás interesado en aprender cómo se hace te invito a que nos acompañes en el siguiente video También recuerda que te está dejando este modelo terminado junto a las texturas y a la imagen de referencia que vamos a usar Entonces, no siendo más, que comience el video Bueno, antes de comenzar, quería comentarles lo siguiente Voy a activar este Addons que lo que me va a permitir es que cualquier movimiento del teclado o del mouse se vea reflejado acá En esta sección de acá, por ejemplo voy a eliminar este cubo con X Mira, aquí sale la X Y se elimina o por ejemplo, voy a mover esto con G Miren que se refleja el movimiento inclusive cuando deselecciono el movimiento, la función Entonces, si yo hago un movimiento que ustedes no entienden que presione pueden dirigirse acá para que se ubiquen y estén en el mismo ritmo que yo en el video Cabe recalcar que estoy usando la versión 2.91 de Blender Esto no quiere decir que si tú tienes la 2.8 no vas a poder hacer ejercicio Puedes hacer ejercicio en cualquier versión de Blender Solamente hay unas funciones del software obviamente por las actualizaciones que van a cambiar pero es prácticamente lo mismo Eso es algo que quería dejar muy en claro Entonces, voy a proceder a eliminar estos elementos que ustedes ven acá Ok, perfecto Voy a dirigirme a esta vista presionando en este círculo Miren, en este círculo verde voy a presionar click y listo Entonces, lo que voy a hacer ahora es dirigirme a la carpeta donde tengo los elementos que voy a usar para hacer en nuestro modelo como por ejemplo el modelo base y lo voy a arrastrar hacia Blender Ok, ya está arrastrado no hay ningún problema Entonces, miren lo que voy a hacer voy a agregar un plano y con base a ese plano bueno, ahora mismo no se ve porque está en una vista desorientada la vamos a orientar presionando click y nos dirigimos donde dice visto o sea, view y listo aquí tenemos nuestro plano lo que voy a hacer ahora también es esta galleta la voy a arrastrar hacia atrás para que no me estorbe y no haya ningún tipo de colisión entonces este cubo lo voy a reducir obviamente voy a tratar de ubicarlo en el centro de todo que yo podría decir que es esto de acá ok, listo no importa ahora bien ya va voy a quitar eso este plano voy a dirigirme a modo edición con tab miren que aquí se reflejó y voy a presionar control R para hacer un pequeño corte ok, listo entonces esta cara de acá la voy a eliminar vamos a trabajar con el modificador de de WeRow o espejismo y lo que nos va a permitir es lo siguiente que cualquier movimiento que yo realice de este lado se va a reflejar de este lado para que sea algo más dinámico entonces vamos a activarlo para ello tengo que estar en modo objeto y nos diríamos acá agregar modificador en MeRow que es este que está acá y listo y como les decía cualquier movimiento movimiento que yo haga de este lado se va a ver reflejado en el lado izquierdo lo que tengo que hacer ahora para que no tenga ningún inconveniente a futuro es presionar clipping ok listo entonces vamos a proceder a hacer nuestro ejercicio lo primero que voy a hacer es estirar esta punta hacia arriba ahora esto lo voy a mover para acá y voy a proceder a esto utilizarlo con G hacia acá y esto lo muevo hacia acá entonces vamos a proceder a hacer varias extrusiones porque básicamente en esto se basa todo el ejercicio miren vamos a ir haciendo que nuestra galleta vaya cogiendo forma extruimos hacia abajo y esto lo movemos hacia acá y así sucesivamente hacemos este ejercicio por toda la cabeza no se preocupen si pasa esto no importa lo importante es que las ambas partes son parejas listo para que no se no haya ningún inconveniente vamos a seguir extruyendo por toda nuestra cabeza que es básicamente nuestra base así hasta que vaya cogiendo la forma esta de la galleta ustedes van haciendo este ejercicio y al final les tiene que dar el siguiente resultado bueno y al final les tiene que dar un resultado más o menos así lo importante es que ustedes se guíen por los bordes o sea que ustedes vayan calcando y les tiene que dar más o menos este resultado entonces ya estoy llegando a la parte del cuello que al parecer bueno puede ser que a algunas personas les parezca la parte más complicada que en realidad no lo es es básicamente el mismo ejercicio se repite durante todo el trabajo para que no haya ninguna confusión entonces vamos a hacer la parte del cuello que entre comillas digo que entre comillas porque es verdad es la más complicada vamos a hacer un pequeño corte aquí ok listo para darle la parte curva que yo quiero seguimos destruyendo no hay ningún problema nos fijamos del contorno ok perfecto y seguimos como pudieron ver ya con el simple hecho de tener la imagen de referencia lista es más fácil porque nos guía y por último llegamos hasta acá que sería entre comillas la última zona del cuello entonces vamos a proceder a hacer nuestro tronco así que esto lo vamos a deslizar hacia abajo y podríamos decir de que movemos esto para acá y esto lo movemos hacia acá ok vamos a hacer un pequeño corte aquí con Q miren y esto lo movemos hacia acá ok perfecto no se preocupen por lo poligonal no se preocupen que eso lo arreglamos con un modificador entonces para seguir sin ningún problema vamos a presionar clic aquí en este vértice y vamos a presionar X y donde dice bueno esta opción la presionamos y listo ya nos libramos de ese vértice y seguimos destruyendo por todo nuestro tronco o por todo el cuerpo como tal como le quieran ustedes llamar vamos a acomodar esto un poquito y seguimos deslizando esto hacia abajo y nos vamos guiando de nuestro contorno que es lo más importante seguimos y cuando lleguemos a esta parte de acá que también tiene su complejidad no se los voy a negar vamos a hacer lo siguiente esto lo voy a mover un poquito para acá y ahora vamos a destruir este vértice ok bueno lo hice mal lo hice mal vamos a hacer un pequeño corte aquí también para que no tengamos ningún problema con Q ok perfecto ahora esto lo movemos para acá y listo miren Q es esta para que lo vean porque de pronto por el calqueo no se ve muy bien así que vamos a seguir destruyendo sin ningún tipo de problema hasta acá y esto lo movemos para acá sin ningún problema y como pueden ver ya va formando se va formando un poco la figura del muñeco que es lo que nosotros queremos entonces miren lo que voy a hacer este vértice que ustedes ven acá que acabo de seleccionar lo voy a duplicar con Shift más D y lo voy a colocar acá y voy a seguir destruyendo sin ningún tipo de problema destruimos esto lo voy a colocar por acá y esto lo coloco por acá ahora voy a hacer varias instrucciones pero usando un poco también la escala por ejemplo así destruimos hacia abajo escalamos destruimos escalamos destruimos y por último hacemos esto y listo perfecto ya nuestro muñeco va cogiendo forma y ya para cerrar vamos a hacer nuestros brazos entonces es el mismo procedimiento destruimos y vamos acomodando vamos a acomodar un poquito para acá para que no tengamos ningún inconveniente y seguimos destruyendo sin ningún tipo de problema este vértice lo voy a mover para acá voy a hacer un pequeño corte aquí para subir esto para que vaya cogiendo también un poquito de forma y seguimos destruyendo aquí seguimos destruyendo pero escalamos destruimos y escalamos destruimos y escalamos destruimos y escalamos no importa si no quedo como la de acá de igual forma esto es una guía pero la idea es que coja esta forma como ustedes la pueden ver acá bueno vamos a seguir ahora voy a dirigirme a este a este punto de la vista perfecto y lo que voy a hacer es dirigirme al modo edición voy a presionar A y voy a destruir destruir más o menos aquí lo que se han visto en la película de Shrek han visto que la galleta no es tan gruesa así que yo lo puedo dejar así si quiero lo que voy a hacer ahora también es eliminar estos vértices que en cierta parte tienden a ser un poquito fastidiosos así que le presionamos clic derecho y donde dice Shade Smooth perdón presionamos clic y para que no se vea así de feo nos dirigimos a esta sección de acá buscamos normal y activamos esta opción de Auto Smooth y listo ahora como les dije vamos a agregar un modificador nuevo para detallar un poco más nuestro modelo que se llama Subdivision Surface ok así nos queda nuestro modelo bueno a esto hay que hacerle muchos detalles así que vamos a empezar primero por la parte de arriba así que miren lo que vamos a hacer vamos a dirigirnos al modo división presionando Tab y vamos a presionar Control R en esta sección de acá vamos a hacer un vértice acá un vértice por acá y otro vértice por acá con Control R no se les olvide y nos va a quedar algo así de pronto vamos a hacer algo diferente en esta sección de acá porque si lo necesita que es agregándole uno hacia acá ok perfecto ahora este mismo procedimiento lo vamos a hacer con las piernas vamos a agregar un corte en el medio uno aquí y otro aquí ok y por último que también sería muy importante hacerle un corte para acá listo perfecto tampoco que tiene que verse tan perfecto porque recuerden de que al pobre muñeco le rompieron las piernas entonces la idea es que se vea así de defectuoso y por último vamos a proceder a agregarle más polígonos o sea aquí miren para que se vea con más detalle y nos de un resultado así como lo pueden ver y como también pueden ver se ve un poco más detallado así que por último vamos a presionar aquí en aplicar y también en el modificador de mi rock que ya no lo vamos a usar más a aplicar que ya no lo vamos a usar más para que ya no lo vamos a usar más